Cálculo 21. Álgebra de Baldor. Ejercicio 119. Sobre simplificación de fracciones cuyos términos son polinomios. Solución de los numerales 22 a 24. 4. Simplificar o reducir a su más simple expresión. Ejercicio 119.22. Aquí dan esta fracción. En el numerador tenemos un binomio elevado al cuadrado. Más exactamente una diferencia de cuadrados, toda ella elevada al cuadrado. Abajo tenemos un trinomio. Vamos a simplificar la fracción que nos han dado. Lo primero es factorizar. Vamos a factorizar primero el denominador. Observamos que este trinomio en el denominador es el denominado trinomio cuadrado perfecto. Porque tanto el primer término como el tercero tienen el mismo signo. Ambos son positivos. La raíz cuadrada del primer término es A. La raíz cuadrada del tercer término es 1. Y el doble producto de esas dos raíces coincide con el segundo término. Entonces se factoriza escribiendo dentro de un paréntesis la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del tercero. Y separados por el signo del segundo término. Y todo eso elevado al cuadrado. Aquí adentro tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces procedemos a factorizarla. Escribiendo la suma por la diferencia de las raíces cuadradas. Y todo esto por supuesto hay que elevarlo al cuadrado como se indica acá. Ahora separamos, perdón, aplicamos la ley de los exponentes. Y tenemos un producto todo elevado al cuadrado. Este 2 afecta a ambos factores. Luego de factorizar, observamos que este factor, 1 más A, todo elevado al cuadrado, también aparece en el denominador. Entonces se procede a cancelarlo. Y por último se escribe la expresión que queda. De tal manera que la forma simplificada de esta fracción es 1 menos A, todo esto elevado al cuadrado. Aquí el denominador va a ser 1. No se escribe. Ejercicio 119.23 Se da esta fracción. En el numerador tenemos una diferencia. Y es una diferencia de cuadrados. Se sabe que es una diferencia de cuadrados porque cada uno de los términos es un cuadrado. ¿Por qué? Porque cada letra está elevada a un exponente par. Lo mismo sucede en el denominador, también hay una diferencia de cuadrados. Entonces procedemos a factorizar esta diferencia de cuadrados. Claro que arriba yo lo que hice fue factorizar primero como factor común. Yo saqué el factor A la 2 que está presente en ambos términos y de A la 2. Luego se divide cada uno de estos términos por el factor común y queda esto que escribí en este paréntesis. Ahora factoricemos el denominador escribiendo en dos paréntesis la suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. Recordemos que la raíz cuadrada de una potencia, al sacar, perdón, la raíz cuadrada de una potencia se divide el exponente entre 2. Aquí también tenemos una diferencia de cuadrados, lo mismo que en el numerador, se puede factorizar estas diferencias de cuadrados. Pero no hay necesidad porque ya como es el mismo factor se procede de una vez a cancelarlo. Lo cancelamos y escribimos lo que queda. La forma factorizada de esta fracción original es A la 2 por B a la 2, todo esto dividido entre A la 2 más B a la 2. Ejercicio 119.24. Se da esta fracción, arriba tenemos una diferencia de cuadrados, en el denominador tenemos una diferencia de cubos. Factoricemos. La diferencia de cuadrados se factoriza escribiendo en dos paréntesis la diferencia por la suma de las raíces cuadradas de los términos. Para factorizar la diferencia de cubos, se escribe en un primer paréntesis la diferencia de las raíces cúbicas de los términos. Y en un segundo paréntesis como factor, el cuadrado de la primera raíz, más la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda raíz. Luego de factorizar ya se puede simplificar. Ese es el objetivo de la factorización. Porque uno no puede simplificar o cancelar sumandos. Se deben cancelar factores. El factor X menos Y está presente en el numerador y también está presente en el denominador. Entonces se procede a cancelarlo. Y por último se escribe lo que queda, después de cancelar. X más Y sobre X a la 2 más XY más Y a la 2. Es la forma factorizada de esta fracción original. X más Y a la 2b o responses sin y alar. X más Y a la 2b o se llama la 2b o